Generación E, educación de calidad, generación E, no lo piensen más, generación E, en regiones apartadas, generación E, 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 E. Mi nombre es Omar Mejía Patiño, actualmente me desempeño como rector en propiedad de la Universidad del Tolima. Los estudiantes son nuestra razón de ser. A esos estudiantes de los estratos 1 y 2, que son el 84% de nuestra población estudiantil, en ellos tenemos centrados todos nuestros esfuerzos. El programa Generación E llegó a la Universidad del Tolima en el año 2019. En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de vincular a este importante programa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación Nacional, a más de 1.500 estudiantes. Actualmente tenemos más de 2.800 estudiantes que son, sobre todo, de esos estratos socioeconómicos 1 y 2 y que tienen las garantías para permanecer en la Universidad del Tolima con las condiciones que requiere un estudiante que está en una situación de especial vulnerabilidad. Necesitamos trabajar, redoblar esfuerzos, gobiernos departamental, municipal, gobierno nacional y Universidad del Tolima, para que los estudiantes cada vez tengan más garantías, más condiciones para permanecer e ingresar a la Universidad del Tolima. Esos más de 21.000 estudiantes que tenemos ubicados en nueve departamentos de Colombia, les estamos dedicando todos nuestros esfuerzos para que de esa manera sigamos trabajando en la gestión de la calidad y saquemos profesionales con un pensamiento crítico que nos ayude a resolver los problemas no solamente del departamento del Tolima, sino también de la región a la cual pertenecemos y de Colombia.